muy buenas pequeños demonios el otro día me pasa algo curioso un suscriptor que se llama dyer 20 me ha retado a pasarme todos los rumrum de cuphead sin así en modo amistoso o sea sin sin disparar y nada hoy he empezado la he empezado a platicar así que he conseguido he conseguido pasar mi nivel que es el que voy a dejar para que lo veáis no es nada fácil es todo un reto le acepto el reto de ayer te mando un saludo desde aquí cualquier persona que quiera animarse a comentar a ponerme retos y cosas y quería deciros que me gustan esas cosas así que me gusta que me deis ideas me gusta lo difícil no me gusta lo fácil como algunos ya sabréis así que nada vamos para el vídeo y bueno chicos vamos a por todas copa 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 y papi 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 papu como la casita y como más tantito bien 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 vamos bien sabes si puedo cumplir el reto que me pidió el suscriptor me gustan los retos uy un capitán con cangrejo a la orden casi me como la estrella tío casi me como la estrella de mar tío ahhh dios que ojete tío nooo mierda siempre me tiene que dar esa mierda tío venga dos vidas dos vidas puede ser que sea suficiente tío puede ser vamos arranca arranca avesón avesón no 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 tío me vine a pegar al rosa la madre que te parió confía en el rosa oh solo tengo que aguantar un poco avesón con tu madre tío vamos chavales vamos a por todas uuuu es un reto bastante jodido claro pero creo que se puede joder se puede hay un movimiento retilíneo uniformemente acelerado ule choca cangrejo buen momento para chocar eh me cago en su madre tío ahhh me cago vamos chavales vamos a por todas bien boom 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 bien mozo ahí vamos choca 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 pitch muy bien vamos bastante bien tangri burger sigamos y tu rayito rayo back vamos al pulpo pol vamos al pulpo pol pulpo pol dame suerte por favor no se si llegare con todas las vidas si no se me matarán un montón mas seguro es que me maten un montón pero bueno pero bueno no no pones no me jodas el orto tío por favor si voy a esquivar una tío tío de la peluca de la peluca eh si chicos si si vale me he quedado con una vida tío pero lo he conseguido tío que eso es lo importante vale tampoco es que haya estado practicando mucho tío wow de verdad que esto me pone tachicardigo tío wow y eh y lo estoy haciendo por un suscriptor que me reto y la verdad que que bueno no hemos disparado tío wow wow ah ah top eh una P grande eh ah al máximo nivel nada vamos a ver a ver si seguimos con otro si a la primera sin perder ninguna vida tío esto ha sido un exitazo jejeje bueno chicos darle like y apoyar y ya sabéis si queréis más retos de estos eh suscribiros al canal para no perderos ningún reto tocar la campanita y nada un abrazo fuerte a todos cuidaros